Dormirse en la cama Darse grisar en tu alma Un ratoncito del club Noi noica Blu 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 Con pao o male Un ratoncito del gusto danza Cuando estudio en la escuela A harita si cuidevoti Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Deve hablar un ratoncito Si quiere ser mi amante Deve ser alta y delgadita Lugues Marte Ratones Pez Miércoles jueves Todos todos Lugues Marte Ratones Pez Miércoles jueves Ratones Pez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!